Tu se lo explicas a tu nieto de cuatro años, que su abuela se va a dejar morir y que la gente se deja morir cuando tiene miedo. Yo siento que he estado siempre cerca a los mismos temas por ahora. Desde mi primer corto, que se llama Como Todo el Mundo, pasando por Rodri y mi otro corto, eran cortos que trataban tanto la relación con la madre, de alguna manera, como la relación familiar. Y creo que acá invierto los papeles y se vuelve una cosa, relación madre-hija y la ausencia del padre. Con Litigante siento que estoy más cerca a lo que yo soy realmente. Luego también creo que abrí un poco las puertas a otras cosas. Por ejemplo, el tema de la corrupción que se trata en Litigante en segundo plano, los temas médicos. Siento que me estoy abriendo como a la posibilidad de otro tipo de cine que posiblemente llegue en la tercera película. Yo llevo 40 años construyendo mi imagen. Y si no la conservamos, el alcalde nos va a quitar de acá a todos. Litigante siempre fue el título desde el primer guión. Luego era más evidente cuando ella, en efecto, litigaba durante la película. Pero a mí me sigue pareciendo absolutamente claro y evidente hoy en día por qué la película se llama como se llama. La parte más importante para mí es el casting. Porque uno no puede dirigir bien a un actor que casteó mal. Eso no existe. Si yo me equivoco de actriz para la película, la película ya después no hay nada que hacer. Uno puede luchar toda la vida para tratar de arreglar algo, pero no. Eso me pasó a mí en trabajos anteriores cuando estaba en la escuela de cine y lo aprendí. Entonces yo pasé nueve meses de casting para encontrar a todos los actores de la película y saber que cada uno podía interpretar el papel que yo le estaba dando. Entonces es una escena que se va construyendo orgánicamente a partir de lo que yo tengo escrito y de lo que ellas van diciendo. Y eso creo yo que también hace que la actuación sea más espontánea, más natural, más orgánica. La palabra de verdad es orgánica. No sé cuántas más cosas que no sabía de él, como que era un piloto de carros. Un gran piloto. Silvia, el personaje principal, está como atrapada, ¿no? Está atrapada en muchísimos problemas y el aire lo encuentra en esa historia de amor que aparece con Abel. Y además yo escogí a un actor con una dosis de humor, en realidad. Y la estructura dramática de la historia de ellos es una estructura muy parecida a las de las comedias románticas. Entonces no hay novio, novia, novia. ¿Y qué? ¿Cómo es el cuento de Antonio y el papá? No, no hay papá de Antonio. Una de las razones por las cuales yo trato una enfermedad, pues el cáncer en esta película, es porque mi madre tuvo cáncer hace unos años. Y yo empecé a escribir la película y ella iba a tener un papel un poco diferente, pero con el cáncer empezó a tomar más protagonismo. Y con la relación que yo estaba teniendo con ella en ese momento, que era la del cuidador, el acompañador, el que finalmente lleva muchísimo del peso de la enfermedad. Es muy autobiográfico. Yo soy Silvia en muchos aspectos. Pues en ese aspecto en particular soy totalmente Silvia. Una escena que a la gente le encanta en la película es la escena de la rapada, por ejemplo. Esa es una escena que nosotros vivimos y vivimos el día que nos dieron la plata para hacer esta película, en realidad. El día que ganamos el fondo, mi mamá me llamó y me dijo, necesito que me cortes el pelo porque me está rascando demasiado y ya no soporto más. Vivir o morirme, a mí eso me tiene sin cuidado. Yo no le tengo miedo a la muerte. A mí el temor que me da es que le pretendan meter de padrastro a un tipo como ese. Y fue un rodaje muy emotivo, muy, muy emotivo para todos. Entonces un rodaje también cargado de muchos conflictos, cargado de mucha, sí, de demasiada emoción. Estábamos sobrecogidos por la emoción. Entonces yo creo que la emoción que nosotros sentimos al final se transmite, está en la película, pero rodarla fue dificilísimo. Yo lloré muchísimo y muchísimo. No, sí, en realidad eres una persona increíble. Eres una mamá espectacular.